Hola, buenos días, amigas, amigos de Cambio 21 TV y de Presidencia México. Estamos aquí con la disjuntada Marisela Morelos. Sí, asesor de la disjuntada. Coordinadora de la Proyección Parlamentaria del PES. Sí, de Encuentro Social. Sí, es, de Encuentro Social. Aquí es el Congreso del Estado, estamos en un recinto de la Sala Morelos y nos concedió, pues, desgraciadamente una entrevista para platicar con ella. En relación con, no sé si en alguna de las comisiones legislativas usted la preside, diputada. Claro, yo estoy como presidenta en la Comisión de Justicia y también soy vocal en tres más, en la de anticorrupción, de obras y servicios públicos y en la de seguridad pública. Bien, todas importantes, todas relevantes en virtud de los tiempos que vienen. ¿Presentó alguna iniciativa, algún exhorto en particular? El trabajo de una comisión es ver la de justicia. Nosotros ya entramos a trabajar en el tema, la instalamos y la semana siguiente fue nuestra primera junta y ahí trajimos las iniciativas de la legislatura pasada para ver si las vamos a trabajar o las vamos a desechar. De ahí lo más importante, pues, está la reforma laboral en el Estado. Esa es la que salvamos y en la que nos vamos a poner a trabajar para dar pronto resultado al derecho laboral oral en el Estado. Cuando estamos integrando una comisión, el presidente es el que se encarga de dar la pauta para el trabajo. Nos llegan muchas, a la de justicia en la que yo presido, nos llegan todas las iniciativas de ley que están subiendo los diputados de todas las fracciones, pero tenemos que valorar si hubo una investigación previa, si hubo mesas de trabajo, si se consultó a la ciudadanía, si cumple con los requisitos para que pueda ser ley. ¿Qué es ser ley? Pues que se esté en consenso con la población. Eso es algo muy importante que yo les estoy solicitando. Sí, porque es a la ciudadanía a la que va a perjudicar o beneficiar. Entonces, de ahí debe de surgir la iniciativa, que la gente la acepte o la niegue. Pero estamos para eso, para representar a la ciudadanía, a la ciudadanía estatal, al Estado. No nuestros intereses, nuestras emociones, ni lo que nosotros creemos, sino lo que el pueblo necesita. Estamos para eso. Bueno, platiquemos un poco de lo político, diputada Lejano. Muy bien. Es de todos conocidos, de que perdió el registro internacional. ¿Qué hay al respecto de su partido, de su visión política en el Estado? ¿Qué han determinado al respecto? Muy bien. Mire, pues a nivel nacional, no se dice que se perdió el registro, pero realmente todavía está en los tribunales. No hay una sentencia que haya agotado el último recurso que está en los tribunales. No podemos decir eso. A nivel estatal, igual acabamos de impugnar la resolución que se dio a nivel estatal, porque tenemos que ir ante los tribunales y agotar toda la instancia para poder decir que se terminó el encuentro social. De acuerdo a los porcentajes, se supone que perdimos el registro. En Chihuahua nos faltaron 3.500 votos para alcanzar el registro. Entonces, nosotros solicitamos que se abrieran algunas urnas, porque se contó mal. Había porcentajes en la coalición del 3.3 y no nos los contaron. Así dieron a rajatabla la resolución y nos vulneraron los derechos de abrir urnas que nosotros sabíamos que tenían que contarse. Entonces, por la premura o por lo que existe aquí en el estado de la impugnación del municipio de Ciudad Juárez, pues estuvieron en este tema los magistrados y le dieron prioridad y nos dejaron a los partidos a un lado para sacar un tema urgente que a ellos se les hizo que era de mayor relevancia. Entonces, nos perjudicaron a nosotros. Bien, en el supuesto caso, diputada, de que el presidente Cristo es de forma definitiva, ¿ven su visión establecerse y buscar el registro como un partido local? Lo que pasa es que el año que entra podemos volverlo a pedir. Cada seis años se puede volver a pedir el registro de un partido. Hoy se cumple en este año que entra en el 2019 el tiempo para volverlo a solicitar como partido. A lo mejor la ley dice que no hay encuentro social, tendríamos que cambiar alguna letra, pero volveríamos a solicitar el registro porque tenemos toda la militancia necesaria para que suceda. Para que quede bien un poco más claro la pregunta que usted señala ante el auditorio, ¿sería a nivel nacional ese planteamiento o a nivel local? A nivel local. Nosotros es a nivel local y el nacional ya se encargará de hacer lo propio. Nosotros vamos a ver por lo local. Bien, ¿la ley establece el número de ciudadanos para poder conseguir ese porcentaje? Ese porcentaje, pues de acuerdo a los municipios es el porcentaje de votación, de la votación que da cada municipio es un porcentaje. Si ya completamos ese porcentaje entonces se hace un solo grupo y sería lo que nos daría para volver a solicitar el registro. Bien, ¿y para efectos de que en esa asamblea constitutiva se establece un determinado número en total en el estado para poder acceder a esta proactiva? Sí, aproximadamente 5 mil, para que nosotros volvamos a servir como grupo político en el estado. ¿En todo el estado 5 mil firmas ahora? Sí, porque hay municipios que piden 3, en los muy pequeños, de acuerdo al número de votantes. Es un porcentaje, puede ser el 1% de la votación. Entonces hay municipios que solamente tendremos que solicitar 5 firmas, 3 firmas, los grandes que se están en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez. Yo creo que no tendría ningún inconveniente para alcanzar ese número de firmas, diputado. No, definitivamente no, la votación fue muy alta, entonces le digo, faltaron 3 mil 500 y que se quedaron ahí en la mesa, ¿verdad? Pero bueno, las instituciones, de hecho yo digo electorales, ya salieron sobrando porque el trabajo de ellos es darle justicia a los que la pedimos y si le estamos pidiendo el conteo de algunas urnas, ese es su trabajo. O sea, ese es su trabajo, independientemente de la carga de trabajo por el día de la elección, deben de tener personal que contratan, porque contratan personal extemporáneo para que se ocupe de sacar ese trabajo, porque es muchísimo. De cada municipio darle su certeza jurídica. Un acta donde diga, ¿sabes qué? Se te contó, se te valoró, se te dio tu derecho a audiencia y ya te dijimos y abrimos y contamos si no hay, pero no se nos da el derecho a audiencia. A partir de la Encuentro Social somos ciudadanos muy... Ustedes nos han visto, ¿verdad? Ustedes nos conocen, hay alguna persona de Encuentro Social y somos personas pues honorables, ¿verdad? Que decimos, la verdad, somos ciudadanos comunes y corrientes, somos el empleado del... somos el obrero de maquila, somos el empleado de cualquier comercio, el gasolinero, o sea, cualquier persona humilde que necesite un cambio real. Nosotros estamos para un cambio real, no lo mismo de siempre. ¿Sus principios son los valores? Nuestros principios del partido son familia, valores y vida. Nosotros defendemos la vida en todas las áreas, en todas las circunstancias de su concepción, defendemos los valores, que las familias sigan creciendo, que sigan fortaleciendo, que no se destruyan y este... Buscando la... Buscando la... de alguna manera la resolución... La integración familiar, definitivamente que tenemos que abonarle para nuestras futuras generaciones y preponderar la unidad familiar, el respeto entre las familias, los valores de antes. Simple y sencillamente eso es lo único que nosotros queremos y buscamos y proyectamos. Buscando la recuperación del medio social. Claro, pero por medio de la familia, porque no es en otro lado. El que es buen juez por su casa empieza. Tenemos que empezar por respetar a los hijos, por amarlos, por apoyarlos, por quererlos. Y así es como ellos nos van a tomar el respeto, ¿verdad? Nuestros valores son familia, valores y vida. Nosotros cuando hicimos la coalición con Morena, hicimos un acuerdo firmado allá en México de que los valores de los partidos son independientes a la coalición que hicimos para buscar votos y llevar a un presidente de la república. Pero ya lo llevamos, ya lo pusimos, ahora ya se termina, seguimos respetándonos como partidos, pero cada quien con sus valores. Se ha comentado mucho que Morena está a favor del aborto y a favor de cosas que nosotros no estamos a favor. Pero ellos están conscientes y nosotros también de que ahí no vamos juntos, que ahí sí vamos a defender nuestros principios y que ellos defenderán los de ellos cuando sea el momento. Simple congruencia de honor. Sí, tenemos que demostrarlo. Pero no es un, sí, es una visión, pero no es división porque ya fuimos a una meta que ya logramos. Pero ya después, ya los principios, de ahí nos vamos a ver diferentes. Bien, ha sido todo un placer haber platicado con usted, charlado con usted, diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del PSA aquí en Chihuahua, en este congreso del Estado en la dictadura 66. Así que esperamos verla en el tomar tribuna para efectos del líder, lo que corresponde a su visión política como partido en el encuentro social. Muchísimas gracias y así será.